Hoy te fuiste y llueve tristemente De nada y afirmando el nombre de tu fuerza Y con el día que te di que era número nueve Milagrosamente calla en nada y no te olvides de mi nombre Ay como me duele, como me duele Dejaste, tú sabemos tan crueles por tu yo Por tu yo, por tu yo, 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 yo Tú hay que quemar la cama Tú hay que quemar la cabana Tuve que quemar la almohada Tuve que quemar la foto de mi mamá Tuve que prender fuego el balcón Tuve que quemar la cúpula del comienzo de la nación Tuve que quemar el vestiguel Tuve que quemar todo el acero y el acero Tuve que prender atrás, tuve que explotar el balcón El de atrás, tuve que quemar las plantas Tuve que quemar las plantas Tuve que quemar Quiero quemar Quiero quemar Quiero quemar Conmigo Para ayudar a morir A quemar el acuerdador Tengo que quemar Y departarme en todo el lado Quiero que queme todo lo que Deja que está fumado Quengo, 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 quengo Y los labios me muerdo De eso parece el infierno Voy a quemar mi poder No tiene sentido lo que digo No tiene sentido lo que digo Quiero quemarme conmigo Quiero quemarme conmigo